Ven y verás lo que tú siempre serás Un nuevo ser, una nueva forma de ser Ya ven y verás lo que has dejado atrás Porque tú siempre sobras Mirándote siempre estoy yo Mirándote siempre estoy yo Es más que una manera de actuar It's how you feel Es lo que afines, desisto Sientes más, ya no te puedes parar Es lo que siempre está contigo Ven y verás lo que tú siempre serás It's how you feel Es lo que afines, desisto Sientes más, no lo puedes controlar Solo te queda actuar Mirándote siempre estoy yo Mirándote siempre estoy yo Mirándote siempre Mirándote siempre estoy yo Mirándote siempre estoy yo Mirándote siempre estoy yo Mirándote siempre estoy yo Recorriendo Cada parte de ti Me dejo Recorriendo Mi vestir 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 Siempre estoy yo Recorriendo cada parte de ti Recorriendo cada parte de ti